Bienvenidos al taller de Pedrinchy. A continuación voy a mostrarles un cable UTP que me trajeron, porque una mascota lo ha mordido. Como este es un cable de 10 metros, lo que vamos a hacer es a recuperarlo para que nos pueda servir como antes. El tipo de reparación que voy a hacer puede servir también para los casos donde el cable se encuentre cortado o aplastado y esto genere que no haga un buen contacto. Como vemos el cable UTP viene compuesto por 8 alambres, siendo esta una ventaja al momento de querer unirlos. Primero vamos a cortar el cable hasta una parte donde no haya más señales de daños, o en este caso mordisco. Esto es muy importante ya que queremos que todos los alambres nos den una perfecta continuidad. Una vez que lo hemos cortado, vamos a abrir este cable. Voy a pelar 10 centímetros de cada extremo. Como vemos hago un pequeño corte y de ahí ya comienzo a abrir lo necesario. El corte de los alambres lo hacemos de tal forma que al momento de unirlos, estas uniones no queden una encima de la otra. Esto lo debemos hacer así para que al momento de poner la cinta aislante, no quede abultada la zona donde hacemos las uniones. Por eso lo ideal es que estas queden intercaladas. Los alambres los vamos a pelar sin afectar el conductor. Los unimos de acuerdo a su color. Yo no los voy a empalmar, sino que los voy a unir con estaño. Y voy colocando un trozo de cinta aislante en cada unión. Repito este proceso con cada alambre. Al terminar, envuelvo todos estos alambres con cinta aislante de color azul. Y voy a usar un color blanco. Pero, ¿cómo probamos este cable para saber si funciona? Bueno, tengo dos métodos. El primero es lógicamente conectarlo a la computadora y al reuter. Si funciona nos dará señal de internet. Y el segundo es usando el multímetro en la escala de continuidad. Para ello voy a ayudarme de dos alambres. Con esto puedo, de acuerdo a cada color, probar su continuidad. En este caso, si escojo el color naranja, tendrá que ser el color naranja también de la otra punta. La idea es colocar las puntas en los extremos de cada color. Si el multímetro emite sonido, quiere decir que está dando continuidad, por lo tanto, el alambre está en buena condición. De esta forma, hemos recuperado un cable UTP, soldando cada alambre del cable. Hasta aquí el video de hoy. Denle me gusta, compartan este y todo el contenido de mi canal. Suscríbase, active la campana de notificación. Yo soy Pedrinchy y este, es mi taller. Hasta la próxima.